DARRON MOSTROPIERO Soy Daron Mostropiero, dibujante, artista plástico, especializado en la técnica con birome. Mi nombre es Federico Auge, soy artista y diseñador. La birome para mí es un instrumento que es muy cotidiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, bienvenido a la universidad. Daron trabaja mucho con el realismo, digamos, con imágenes muy concretas de personas que, evidentemente, están en su entorno. Y Federico, que con un trasfondo que tiene que ver con lo terruño, con el arraigo así de lo propio, digamos, de lo más primogéneo, me echa dentro de eso lo fantástico. ¿Qué les parece si hacemos como un contrapunto, como un duelo de estéticas? ¿Tienen ganas? Bien. Yo también. ¿Y vos, Fede? Buenísimo. Biromes en mano, chicos. Y reloj en marcha. Adelante. Desafío comenzado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un boceto primero, no? Planteo un poquito el espacio. Ahí está. La hoja, bueno, acá el eje del dibujo va a estar en la mitad de la hoja y más o menos en este como bastante estático. Y, Daron, ¿cómo va eso? Vos no haces como Federico. ¿Vos directamente te lanzás con la birome? Yo directamente con la birome no realizo un boceto previo porque ya toda la estructura, digamos, lo que es la ubicación, las claves tonales, los pasajes que voy a utilizar ya los tengo en mente. Bueno, chicos, a dejar las biromes. ¿Quién le gustó el trabajo que hizo Daron? ¿Y quién acá el trabajo de Federico? Y como sucede en el arte, en el buen arte, como están las manos de estos dos artistas, ninguno es ganador, sino que el arte es el que gana con el aporte de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!